En el rango de hoy vamos a hacer un recuento especial de fin de verano, se nos acabó el verano, esta época tan maravillosa, aunque el otoño y el invierno también tienen sus sorpresas. Vamos a hacer un recuento de final de verano a través del recorrido que hemos hecho. Vamos a comenzar nuestro recorrido conversando con Franklin Figueroa, que emigró del Ecuador hace más de 40 años atrás y podremos ver la diferencia con su hijo, que se dedica a la fabricación de limosinas. Estaremos en Quito, en la famosa calle de la Ronda, donde hay un hombre que mantiene vivo una vieja tradición, la tradición de los trompos. Y en New Jersey la gente celebra en verano un festival que tiene que ver con un sándwich de jamón y ellos consideran que ese plato es el plato especial de su identidad gastronómica. Y obviamente estaremos cocinando algo delicioso con mi amada Nathalie. En la clínica Redux vamos a ver a una de nuestras ganadoras que se inscribió en uno de nuestros concursos y vamos a ver cómo decidió transformarse y cómo la clínica Redux hizo posible su sueño. Y la abogada Carla Vilez nos hablará sobre el perdón extendido que comienza a entrar en vigor el 29 de agosto, el 29 de agosto de este año. Recordaremos a Hugo Bastidas, un pintor ecuatoriano radicado en los Estados Unidos que utiliza un solo color, el negro, para hacer sus cuadros. Todo eso en 593 Ecuador. Comencemos inmediatamente yendo a Los Ángeles. Emigrar a Los Ángeles en aquel entonces era como cruzar el planeta, definitivamente. Salir del Ecuador hace más de 40 años atrás y Franklin nos va a contar cómo fue ese viaje. En la noche del abril 7 de 1970, estuvo a recibir a mi esposa, que había venido siete días antes, sus hermanos y un primo de mi esposa. Fue una situación muy interesante porque del aeropuerto a la casa donde nos hospedaban, todo el mundo se perdió. No sabía el uno ni el otro cómo regresar o por dónde regresar. No se pusieron de acuerdo, pero tuvimos la suerte de que nosotros vinimos en el carro que más conocía el área. Fue una situación muy agradable. Han pasado 44 años y medio. Era un problema el no saber suficiente inglés. Entonces, yo era un empleado de factoría. Pero me enteré bastante de cómo funcionaba la factoría. Llegué a uno de los puestos principales. Me ayudaron muchísimo. Me ayudaron a desarrollarme. Estudié. Me gradué en la universidad total tres veces, de tres diferentes títulos. Me ayudaron a comprar mi primera casa. Y luego me ayudaron a comprar esta, mi segunda casa. Lo más difícil, lograr un sueldo que me ayude a desenvolverme, que me ayude a cubrir mis gastos. Eso fue un trabajo tremendo. Por ello tuve que buscar yo dos trabajos, uno de día y otro de noche. Salcedo era un pueblito muy limitado cuando yo salí de ahí. Yo salí a raíz del terremoto de Ambato en 1949. Eso fue un 5 de agosto. Yo salía procederamente. El 8 o 9 de agosto salía de Salcedo. Y mi pueblo quedó en ruinas. Lamentablemente, hace tres años, víctima de cáncer dejó de existir mi esposa, que le siguió por la misma enfermedad a mi hermana, que había muerto 11 meses antes. Tengo un hijo que me ha dado muchas satisfacciones durante toda su vida. Mientras era estudiante de secundaria, fue supervisor de UPS, la compañía de transporte de paquetería. Mi reina fue gerente de Hertz Rent-A-Car en el aeropuerto de Los Ángeles. Como tres meses después, se juntó con sus amigos y decidió que ellos podrían hacer una limosina con los conocimientos que ellos tenían. Ahora se ha convertido la fábrica de mi hijo prácticamente en la número uno de California. Mi reina es la otra cara de la medalla. Me ha dado las satisfacciones más conocidas, más comunes. He estado compartiendo con nosotros su vida. Ingresó con honores a la Universidad de Berkeley, que era una de las mejores en ese entonces, y creo que lo sigue siendo, la Universidad de California en Berkeley. Se graduó dos veces, una de Economía y otra de Derecho Internacional. Fue llamada a colaborar en la aduana y ahí está. Ahorita creo que ya tiene en el ranking, está en tercer lugar de la cabeza. Pienso que sigo siendo de allá. Sabes que aquí soy uno más de los millones que hay, pero mi identidad siempre me brota por los poros. Tengo mi manera de ser ecuatoriana, mi gusto por la música ecuatoriana, por la comida ecuatoriana, reunirme con gente de mi país. Y eso no me pasa aquí, pese a que asisto a los eventos americanos, pero no puedo dejar de seguir siendo y haciendo patria fuera de mi país. Sigo siendo ecuatoriano, aunque me haya nacionalizado también como ciudadano americano. Pues fíjate que... por esfuerzos que uno haga... la tierra de uno manda. Imagínate tú, la tierra de mis padres, la casita de mis padres, la familia, los amigos, mis dirigentes sociales, deportivos, políticos, eso ya no vuelve.